Las personas que sufran enfermedades catastróficas, congénitas y degenerativas también se beneficiarían con la aprobación de la ley que busca regular a las empresas aseguradoras de salud. Conozcamos más sobre el alcance de esta normativa. Mireya es esposa de José, un hombre de más de 70 años de edad, que tiene un tumor cancerígeno que será extraído en los próximos días. Dice que gracias a un convenio entre Elies y Solca, ha podido llevar el tratamiento sin inconvenientes. Iba ya a morirse sin respiración y aquí tomaron la decisión de hacerle una traqueosomía. En Solca encontramos también a Magdalena. Prefiere no revelar el tipo de cáncer que le detectaron. Lo que sí afirma es que no hubiera podido cubrir los costos de la enfermedad en una casa de salud particular. Tengo fe en Dios, que Dios me va a sacar adelante. La Asamblea Nacional podría aprobar la próxima semana una norma que obligue a las empresas de medicina prepagada y seguros médicos, a incluir en sus planes la cobertura total de estas enfermedades. El texto garantiza la atención de enfermedades congénitas, genéticas y hereditarias. La atención de enfermedades crónicas, catastróficas, degenerativas y raras, de acuerdo al plan contratado. No pueden ser negadas su cobertura como sucede actualmente. Pero además establece que el precio que se fije en los contratos guardará conformidad con las notas técnicas y estudios actoriales aprobados por la autoridad sanitaria. Y le corresponde a la superintendencia de compañía revisar los precios. Estos beneficios se sumarían a otros puntos que mejorarán la atención que deberán recibir las mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Cristian Hidalgo, TC Televisión.